oye Sans, a quien prefieres, al espagueti o Paps? a Paps a Toriel o a Chao? a Toriel a mi o a Papyrus? a los dos a Toriel a Toriel a Troiel ¿Arriba? ¿Para qué querrá que suba? Bueno, creo que quiere salir un rato Bueno, Frisk Estoy aquí Bueno, Frisk, ¿para qué me querías aquí arriba? ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? Nos vemos mañana, Sons Eso Fue Lo quiero repartir No, se me voy a las aspas De pronto me siento dolorida de los labios Lo siento, me voy a irme De pronto me siento cansada Espera, Frisk No, se me voy a irme